¡Qué rico alfajor de maicena que voy a comer! Cuidado, se puede romper la computadora. No te preocupes, Neti. Total, el servicio técnico la regla. Pero no solo tenemos que pensar en eso. También tenemos que tener en cuenta el cuidado del medio ambiente. ¿Sabías que cada año se generan 7 kilogramos de basura electrónica por persona? ¿7 kilos? ¡Ah! ¡Eso es mucho! Sí, y eso lo genera solo una persona. Imaginate cuántas generamos entre todos. Y eso sería tanto como... ¡Uhh! Tendríamos que hacer una cuenta. Si nosotros somos 3 y cada uno genera 7 kilogramos al año, para saber cuántos generamos entre todos tendríamos que multiplicar 7 por 3, ¿no? ¡Claro! Entre nosotros 3 serían unos 21 kilos de basura electrónica al año. ¡Se me ocurrió una idea! ¡Les propongo un desafío! Un rato después... ¡Miren lo que programé! A ver... Fácil, hago la multiplicación. Ya sé, es 184. ¡Mmm, Coco Loco! Parece que ese no es el resultado correcto. ¡Hagámoslo otra vez! Este juego está genial. ¿Cómo lo hiciste? ¡Fácil! Usando la categoría sensores y algunas cositas más. Mirá, te explico. Una vez que elegimos nuestro escenario y personaje, comenzamos a programarlos. Seleccionamos estos bloques para que el personaje plantee el problema. ¿Y cómo sabe si mi respuesta es correcta? ¡Ojo! La computadora no lo sabe. Yo hice la cuenta y le indiqué el resultado. ¡Claro! Con el número 189. Tal cual, lo escribo acá. Pero además, hay que evaluar si la respuesta del usuario es correcta o no. Para eso, tenemos este bloque de la categoría control. Sí, si no. Acá establecemos que, si la respuesta ingresada es igual a 189, el programa mostrará un mensaje de felicitación. Y si no lo es, pedirá al usuario que lo intente de nuevo. ¡Sos una genia, Hada! Chicos, cuando tengan basura electrónica, pueden llevarla a los puntos de recolección. En esta página encontrarán el que les quede más cerca. www.buenosaires.gov.ar barra agenciaambiental barra puntos verdes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!